Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer doble clic en el Adobe Premiere y vamos a esperar que se abra nuestro proyecto. Recuerden que para que esto también funcione hay que grabar en Full HD en nuestra memoria. Seleccionamos nuestro proyecto, abrimos, esperemos que cargue en todos los archivos y se termine de visualizar todos los procesados. Le damos cancelar a esto que son gráficos esenciales, no tiene nada que ver con el video, simplemente cerramos esto. Y acá ya tendríamos nuestro video. Este video fue grabado en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, si lo exportamos de una manera que no es la correcta, no vamos a poder tener la opción 1080 en Facebook. Hay que activar algunas pestañas que vamos a ver en continuación. Le damos archivo, exportar, exportar medios. Ya se nos abrió en la pestaña. El formato lo dejamos en H.264 que es el que yo uso. Ahí ya lo tenemos en 1080. Y le damos a la flechita de calidad, procesar a la máxima profundidad y usar previsualizaciones. Y aquí vemos, está prácticamente 1080 ya para exportar, pero no nos va a dejar. Si lo exportamos así, funcionaría el Full HD para YouTube, más no para Facebook. Acá activamos esto, procesar a la máxima profundidad y ya estaría nuestro video prácticamente. Entonces, como ya yo lo exporté, voy a darle cancelar. Incluso ya lo subí a Facebook y vamos a chequear de que ya sale la opción de 1080p. Entonces, abrimos el Facebook. Bueno, acá está ya el video. Vamos a reproducirlo para que chequen. Cerramos un poquito acá la pestaña. Y miren acá en la configuración, calidad 1080. Podemos bajarlo a 720. Pero bueno, ahí está ya en 1080. Si no activamos la... Usar de procesamiento a la máxima calidad, no nos va a salir esta... Al momento de subir, solamente nos va a dejar subir en 720. Entonces, como vemos, ya está el video y pues eso sería todo, chicos. Calidad 1080 y podríamos bajar a calidades más bajas. Y pues ahí ya lo dejo con el video.